9-20 en dificultad, 9-366 en ejecución. Le ha sacado las tres décimas que llevaba estañuta por delante. Ya se ha puesto la rusa por delante. Qué maillot más bonito, tiene una maillot muy elegante. Las ucraninas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las rusas, que al final todos salen del mismo sitio. Vamos. Qué bonito ese movimiento que ha hecho. Uy, qué riesgo. Esto es una maestría que le bonifican 0-2. Venga, arriba, 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 arriba. Oye, qué bonito. Venga. Muy bien. Muy bien. En relevé. Y sigue arriba en relevé. ¡Súbamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Menos mal! ¡Qué bonito! ¡Qué bien ha terminado todo en los giros que tú decías cómo al final has subido bien la pierna porque la tendencia es que a medida que vas bajando la pierna va bajando porque tu fuerza va bajando también. Lo difícil que es empezar un giro en Ponce que a ver si ponemos la cámara lenta y os digo pero es la pierna totalmente en espagat con el tronco abajo girar en relevé y luego subir arriba a girar en pasé. Esa recuperación es dificilísima y es un giro bastante característico suyo lo meten algunos otros ejercicios. Este maillote es precioso. De cerca se ven todos los detalles de la pedrería.